¡Suscríbete al canal! 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 No sé. Pero bueno, es huevo con cebolla y tomate y me encanta. En serio, como que esa es mi nueva opción. Casi siempre comía antes huevo frito, pero me aburrí al parecer. Entonces sí, voy a comer este pan que tiene nueces y semillas con quizás un poco de aguacate. Voy a ver si hay. Y huevo pericos, pericos, huevos pericos. Bueno, ya son las 8.40. Normalmente estaría aquí como que un poquito más temprano, como les dije, porque tengo clases. Pero como hoy es domingo. La verdad es que la única razón que les estoy grabando hoy es más que nada porque durante la semana sí estoy un poco más a full. Entonces me costaría mucho hacer mi rutina y grabarlo en el mismo tiempo. Porque sí me toma un poco de tiempo poner la cámara y toda la cosa. Entonces, por eso les estoy diciendo. Pero normalmente fin de semana no hago esta rutina tal cual. Trato de levantarme a la hora que me levante. Que igual usualmente es temprano porque estoy acostumbrada. O sea, yo en la noche, a las 10 de la noche tengo sueño. Tengo demasiado sueño. Y me cuesta mucho quedarme despierta esa tarde. Pero en la mañana no me cuesta tanto levantarme. Pero no a las 5 y media. Eso sí no me levanto naturalmente. Naturalmente puedo levantar entre 6 y media a 7. Así que sí. Pero bueno, hoy día como quería grabarles, por eso lo hice. Y además que igual tengo muchas tareas que hacer. Entonces estoy feliz de que me levanté más temprano hoy. Y ahora me puedo sentar a hacer tareas. Si han visto en otros de mis videos, saben que me encanta hacer listas. Entonces antes de empezar a sentarme y trabajar y todo. Como que me gusta hacer una lista de las cosas que tengo que hacer. ¡Holi! Oigan, son las 11.35 de la mañana. Entonces todavía estamos parte del morning routine. Porque todavía es día. Y me cambié de lugar, como pueden ver. Creo que por mucho tiempo siempre estaba sentada en mi escritorio de mi cuarto. Y me di cuenta que en serio, no sé, como que no me hace bien estar en el mismo lugar todo el día. Además que... Miren este. ¡Ah! ¿Vieron eso? Me explotó. Bueno, huele súper rico. Me voy a alejar el poco. Dios mío. Pero bueno, a ver. Entonces como que sí, siempre estoy en mi cuarto. Y como que... Ajá, solo cansa estar ahí todo el día. Además que se pone que este es como mi lugar de descanso. Donde está mi cama. Donde está mi sillón. Donde está la tele. Entonces como que... Para ciertas clases estoy en mi cuarto. Porque tengo que cerrar la puerta. Porque esta parte de acá es abierta. Entonces es como que decidir a la Flo, mi mamá. Todo acá está abierto. Y no hay cortinas. Bueno, ahora no le voy a poner cortinas. Pero miren lo que hice yo. Puse unas cartulinas porque a las 4 de la tarde acá entra el sol tan fuerte. Ahora estoy trabajando. Voy a seguir trabajando. Y la verdad es que me di cuenta es que no hay nada más a este morning routine. Ya terminamos. Ya hicimos todo lo que haría yo en la mañana. Y ya después vendría el almuerzo y todo eso. Entonces yo creo que va a terminar aquí este videíto. Espero que les haya gustado. Igual les cuento que esta es la rutina mañana ideal. Entonces no siempre funciona. No siempre sale así. Pero la verdad estoy muy contenta con esta rutina mañana. Muchos preguntan que si en la tarde me da sueño después. Y la verdad es que si me duermo a las 10 de la noche. Entonces no pasa nada. Y me funciona súper bien. Pero si me duermo más tarde y me levanto temprano. Ahí sí ya es un problema. Porque como que después de la tarde estoy súper cansada. Y como que al final ni siquiera es productivo. Porque no sirve que te levantes súper temprano. Si al final toda la mitad del día vas a estar cansada. Entonces eso. Dejemos de sacar este video. Espero que les haya gustado. Si no, todavía no se olviden de suscribirse a mi canal. Dale un like a este video si es que te gustó. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.